Feliz Domingo para todos. Este es el Domingo de Ramos, así llamado por el instrumento, por el elemento que las multitudes utilizaron cuando Jesucristo entró en Jerusalén, para hacer visible su alegría y en cierto sentido para darle una voz también a la naturaleza «Aquella muchedumbre aclamaba a Cristo con sus voces, con sus brazos y con ramas y palmas tomadas del lugar». En esta oportunidad vamos a reflexionar en dos preguntas, sencillas de hacer, pero de gran contenido. Primero, ¿por qué entra Cristo a Jerusalén? Bien, hagamos más provocativa esa pregunta, ¿por qué no se queda tranquilo haciendo milagros y ofreciendo enseñanzas en un lugar donde no esté siendo perseguido? ¿Por qué va, como se dice, a la boca del lobo? Segunda pregunta, ¿por qué la gente lo aclama? ¿Qué motiva tanta alegría? Parece que esta segunda pregunta es más fácil de responder primero. Lo aclaman porque Cristo les ha devuelto la esperanza. Lo aclaman porque la sencillez, la mansedumbre, la pureza, el amor, se han hecho brillantes y radiantes en la vida de Cristo, en su manera de servir. Resulta que sus palabras se pueden entender. Este es un maestro al que se le puede entender y no es lejano y no es arrogante y no es codicioso. Cristo ha encendido una gran esperanza en ellos y al verle llegar, al sentirle próximo a tomar el trono, sienten que su esperanza va a llegar a su máximo nivel. Pero hay algo de error en esa esperanza. En el fondo lo que ellos esperan es una espectacular victoria, en primer lugar contra el imperio romano y en segundo lugar posiblemente contra algunas de las autoridades judías mismas que eran precisamente tan distantes, tan arrogantes, tan altivas. Eso es lo que les eleva la esperanza. Pero Cristo va para una misión mucho más alta, que es la que escuchamos en el evangelio de hoy, el evangelio de la pasión. Cristo no quiere derrotar simplemente a un imperio humano, sino al imperio de las tinieblas, al enemigo del género humano, al demonio. Y por eso hay algo de engaño en el entusiasmo de estas multitudes. Parece que el gesto discreto que ha escogido Cristo, no entrar en un enorme y vistoso caballo, sino en un humilde burrito, ese gesto parece que no lo han entendido, como no han entendido muchas otras cosas, de la sencillez y humildad de sus palabras y de la mansedumbre y paz de su corazón. Y luego la otra pregunta, ¿y por qué va Cristo a Jerusalén? Porque Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Cristo no es un maestro espiritual más. Algunos hablan de Cristo como eso, como otro maestro espiritual, como Buda, como Mahoma, como Confucio. Si Cristo hubiera sido un maestro más, hubiera podido abrir su sede principal o su casa materna, su casa matriz, la hubiera podido abrir en cualquier población. Y ahí se dedicaba a hacer milagros y a ser escuchado con gran devoción por sus discípulos. Cristo no viene como un maestro más. Cristo viene como expresión viva de la fidelidad de Dios a su pueblo. Él mismo decía, he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Él ha sido enviado a un pueblo, al pueblo que Dios escogió, al pueblo que le ha traicionado, al pueblo que ha sido secuestrado por la codicia y la mentira de los sumos sacerdotes, por la arrogancia y el egoísmo de los escribas y fariseos. Y todos ellos se han adueñado de las promesas de Dios y se han adueñado del templo y se han adueñado de Jerusalén. Cristo va a Jerusalén a recuperar para Dios lo que es de Dios. Pero el precio que tendrá que pagar es altísimo y ese precio alto él está dispuesto a pagarlo porque en su muerte y en su pascua quedarán manifiestas la perfecta fidelidad y la infinita misericordia del Señor.